La raicilla, una bebida alcohólica endémica de la región occidental del estado de Jalisco. Brebaje artesanal que se prepara a partir del agave pechuguilla que se siembra por ocho años. Al cocinarlo se obtiene un producto 55% de alcohol volumen. Un trago que por tradición debe ser fuerte al paladar, con una manera peculiar al tomarse. Nos lo ponemos en nuestra boca, tan pronto lo pongamos en la boca, cerramos nuestros labios y ya no lo volvemos a abrir más. Lo que vamos a hacer es que nos lo vamos a pasar. Cuando nos lo pasamos, respiramos por la nariz y exhalamos por la boca despacio, muy despacito. Y de esta manera nosotros podemos captar el olor y el sabor de lo que nos estamos tomando. Ya sea de guayaba, café, pasiflora o puro, cuenta con propiedades curativas. Puede limpiar los alveolos del pecho o relajar músculos. La raicilla, una bebida única ancestral que data del año 1600 hecha para gargantas fuertes. Con información de Verónica Torres Lizama y Eric Galicia e imágenes de Zahib Ramírez, Notimex.